Tu santo, si no nos crees como un gran hito de costaza, eso no nos dice el Señor, si no nos crees como un gran hito de costaza, eso no nos dice el Señor, tu le dirías a la montaña, muévete, muévete, tu le dirías a la montaña, muévete, muévete, la montaña se moverá, se moverá, se moverá, la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Lluye, lluye, Espíritu Santo. Si no nos crees como un gran hito de costaza, eso no nos dice el Señor, si no nos crees como un gran hito de costaza, eso no nos dice el Señor, tu le dirías a la montaña, muévete, muévete, tu le dirías a la montaña, muévete, muévete, la montaña se moverá, se moverá, se moverá, la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Lluye, lluye, Espíritu Santo.